Presidente, Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 18 de agosto de 2020. Señores secretarios de la Junta Directiva, presente. Dictamen número 32, archivo. La Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales se refiere al expediente número 2200-8-2020-1, que contiene iniciativa del diputado Leonardo Bonilla, en el sentido de que se aprueben disposiciones transitorias a las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas. Expresa emocionante que vivimos en un momento histórico producto de una pandemia mundial que ha provocado menor cantidad de personas en los lugares que tradicionalmente ha habido concentraciones y en aras de que es deber del Estado garantizar la democracia y el sufragio pasivo que implica postularse a cargos de elección popular, situación que se ha visto vulnerada a causa de la pandemia por COVID-19 y en aras de promover una mayor participación democrática de la ciudadanía en el proceso electoral y potenciar la plena libertad en el ejercicio del voto, es necesario emitir disposiciones transitorias que regulen lo pertinente al número de firmas para la inscripción de candidaturas no partidarias para la elección de las diputaciones a la Asamblea Legislativa. La Comisión estima que dicha petición no es procedente, puesto que ya finalizó el plazo para realizar reformas con incidencia en el ámbito electoral y también porque el calendario electoral ya está en marcha y no se pueden introducir cambios que vengan a trastornarlo por los evidentes atrasos que provocaría en otras fases. Es por las razones antes expuestas. La Comisión, después del estudio y análisis del expediente, acordó emitir dictamen en el sentido que pase al archivo. Dios, Unión, Libertad, tiene la firma de la mayoría de miembros de la Comisión, leído el dictamen, presidente.